Igual que la que decimos ayer, nos pide dominio, rango, ecuación general de las afíntotas, periodo, desfase, puntos de inflexión, intersectos con los ejes y dibujar dos periodos de la gráfica. Entonces, vamos a empezar con el dominio. Primero, siempre para el dominio de la tangente son los reales, excepto los valores prohibidos. Entonces hay que ver cuáles son los valores prohibidos. Y los valores prohibidos los vamos a tener siempre donde el argumento de la tangente donde el argumento de la tangente es igual a pi medios más kpi con k que pertenece a los enteros. Entonces despejamos para x. Esto pasaría a restar, entonces nos quedaría pi medios menos pi cuartos. Nos va a quedar pi cuartos. Este 3 lo pasamos a dividir y este, perdón, a multiplicar y este pi lo pasamos a dividir. Este pi al pasarlo a dividir se cancelaría con este y también cancelaría este. De ahí el 3 lo pasamos a multiplicar y nos quedaría 3 cuartos más 3k. Entonces ahí tenemos los valores prohibidos. Entonces el dominio, los reales, excepto x, tal que x sea igual a 3 cuartos más 3k. Con k que puede ser cualquier número entero. Ahí tenemos el dominio. Ahora, el rango, en el caso de la tangente, el rango siempre son los reales. Eso no va a cambiar en el caso de la tangente, los reales. La ecuación general de las asíntotas. La ecuación general de las asíntotas. Siempre recuerden que si ya tenemos una fórmula para encontrar los valores prohibidos. Esa misma ecuación nos va a servir para las asíntotas. Entonces en este caso, esta parte de acá sirve para dos cosas. Una, los valores prohibidos. Y la otra para las asíntotas. Entonces tenemos una fórmula general, una ecuación general para valores prohibidos. Esta misma es la ecuación que vamos a utilizar para las asíntotas. Esta es la ecuación de las asíntotas. Este es todo. Donde acá puede ser cualquier número real. Bien, el otro, el periodo. El periodo. Es pi entre valor absoluto de B. O sea que el periodo sería pi entre valor absoluto de B. En este caso es pi tercios. Valor absoluto de pi tercios es pi tercios. Hacemos esa división, se va a cancelar pi y al final nos va a quedar tres. Ese va a ser el periodo, tres. El desfase. El desfase es negativo C entre B. Entonces sería negativo C, si en este caso es pi cuartos, va a quedar negativo pi cuartos. Entre B que es pi tercios. Entonces hacemos la división, se va a cancelar pi y nos va a quedar negativo tres cuartos. Ese va a ser el desfase. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Las coordenadas de los puntos de inflexión son X, D. Donde X es el que se obtiene al igualar esto a Kpi. D, pues aquí lo sacamos, es un or. Entonces necesitaríamos encontrar las palabras de X. Entonces eso lo encontramos, igualando esto. Pi tercios X más pi cuartos. Igual a Kpi. Y ahora pues despejamos para X. Entonces este pi cuartos pasa a restar. Este pi pasaría a dividir, entonces se cancelaría con este y con este. Y el 3 pasaría a multiplicar. Así que nos quedaría que X es igual a negativo tres cuartos. Más 3K. Ese sería entonces la coordenada en X. Así que los puntos de inflexión serían eso. Sobre X, que es esto. Y D, que sería 1. Puntos de inflexión. X. Y 1. Donde X. Es igual a negativo tres cuartos. Más 3K. Con K que pertenece a Z. Intersectos. Intersectos. Intersectos con el eje X. Cuando Y es igual a cero. O sea que lo que tendríamos acá sería igualar esta ecuación. Más pi cuartos más 1. La función igualada a cero. Y ahora resolver esta ecuación. Entonces si despejamos para tangente. Vamos a tener que tangente. De pi tercios. X. Más pi cuartos. Va a ser igual a 1 medio. Este pasa a negativo uno. Y este negativo dos pasa a dividirlo. Así que nos queda positivo 1 medio. Ahora buscamos en el círculo unitario. Donde la tangente es igual a 1 medio. No lo vamos a encontrar. Entonces. Vamos a usar la calculadora. Y esto nos va a quedar que. Pi tercios de X. Más pi cuartos. Va a ser igual a la tangente inversa. De 1 medio. Más el periodo de la tangente. ¿Verdad? Siempre. Porque estamos resolviendo una ecuación. Más Kpi. Pasamos a restar este pi cuartos. Más la tangente inversa de 1 medio. Más Kpi. Y pasamos a dividir este pi. Entonces al pasar a dividir este pi. Nos va a quedar lo siguiente. Y este negativo tres va a multiplicar. Aquí se va a cancelar este pi. Nos va a quedar negativo tres cuartos. Aquí no se va a cancelar. Nos va a quedar tres sobre pi. Tangente inversa. De 1 medio. Y aquí se va a cancelar pi. Y ahí tenemos entonces. Los valores de X. Por donde la gráfica va a pasar. Y el intersecto en Y. El intersecto en Y. Cuando X es igual a cero. Entonces en la ecuación. En la función. Aquí en la función sustituimos X por cero. Entonces nos va a quedar. Este es de cero. Igual a negativo dos. Tangente por pi tercios. Tangente de pi tercios por cero. Más pi cuartos. Más uno. Aquí en la ecuación. En la función sustituyendo X por cero. Entonces evaluamos esto. Y eso nos va a dar aquí. Nos va a quedar al final tangente de pi cuartos. Que es uno. Por negativo dos. Más uno. Al final nos va a quedar negativo uno. El intersecto en Y. Bien. Ya tenemos los intersectos. Ya tenemos todo lo que nos pide el problema. Y. Nos pide dibujar dos periodos de la gráfica. Entonces para dibujar dos periodos de la gráfica. Lo primero que hacemos. Es. Dividir el periodo. Entre cuatro. Periodo que nos dio en este problema. Aquí lo tenemos. El periodo que nos dio es tres. Entonces nos va a quedar tres cuartos. Lo otro. Es. Como nos está pidiendo dos periodos. Vamos a calcular tres asíntotas. Utilizando la ecuación general de las asíntotas. Tengo la ecuación. De las asíntotas verticales. Que es. X igual a tres cuartos. Más tres K. Con K que pertenece a Z. Ahora. Entonces yo puedo darle. Cualquier valor a K. A la variable K. Pero. Siempre trabajamos con los más sencillos. Y que sean tres valores consecutivos. K igual a negativo uno. K igual a cero. K igual a uno. No hay que complicarse la vida. Dándole otros valores acá. Con esto es suficiente. Entonces. Si K vale uno. Al sustituirlo acá. Nos va a quedar. Sería. Bueno. Negativo uno. Perdón. Cuatro. Por negativo tres. Negativo doce. Más tres. Negativo nueve. Negativo nueve cuartos. Si K vale cero. Al sustituir acá. Nos va a dar. Tres cuartos. Y si K vale uno. Al sustituirlo acá. Nos va a dar. Quince cuartos. Y tenemos tres asíntotas consecutivas. La tabla entonces. Entonces. No la vamos a comenzar. En el desfase. Como hacíamos en seno y coseno. Si no. No es que esté malo comenzarla en el desfase. Pero. En el caso de tangente. Es mejor. Hacer la gráfica. Que está comprendida entre las asíntotas. Para que la gráfica. El periodo se mire. Mejor. Entonces por eso aquí. No lo comenzamos en el desfase. Sino que lo comenzaríamos. En la menor de las asíntotas que tenemos. En este caso. Negativo. Nueve cuartos. Eso es lo que cambia con respecto a seno y coseno. Ahora. Al momento de hacer la gráfica. Ahora. Este negativo. Tres cuartos. Negativo nueve cuartos. Perdón. Le sumamos esto. Este negativo tres cuartos. Más. Tres cuartos. Nos va a dar negativo seis cuartos. Eso es. Tres medios. Le seguimos sumando. Nos va a quedar negativo tres cuartos. Le seguimos sumando. Nos va a quedar cero. Seguimos sumando. Hasta tener los cinco valores. Siempre. Podemos comprobar. De que al restar. Este valor de acá. Menos este. Si estamos siguiendo este procedimiento. Tres cuartos. Menos negativo. Nueve cuartos. En este caso. Eso nos va a dar tres. Este tres. Es el periodo de este problema. Además de eso. En el caso de la tangente. Si comenzamos los valores. En la primera asíntota. El último valor. Tres cuartos. Es la siguiente asíntota. Comenzamos en la primera asíntota. Y tenemos la siguiente asíntota. Una manera de ir viendo. Si vamos bien o no. Y aquí pues. La función era. F de X igual a negativo dos. Tangente de. Pi tercios. Por X. Más pi cuartos. Más uno. Entonces para ir encontrando estos valores. Solo hay que sustituir X. Por esto. Hacer una calculadora. Y ahí entonces vamos a tener los resultados. Ahora. Si probamos en este. Negativo. Nueve cuartos. Y en este. Tres cuartos. Ya sabemos que son asíntotas. Así que al hacer esto. En la calculadora. No. La calculadora. Debería de darnos un error. Si hacemos esto. Al evaluar este punto acá. O este. En la calculadora. Y nos da algún número. Algo está malo. Porque estas ya tenemos que son asíntotas. Entonces. Debería haber un error. Debería haber un error. Entonces. Ya sabemos que con asíntotas. Solo habría que evaluar en esto. Sustituimos X por. Estos valores. Y. El primero. Al sustituir acá. Nos va a dar tres. Creo que tres. Vamos a verificar. Aquí no me quedaría. Negativo pi tercios. Pi medio. Perdón. Más pi cuartos. Queda negativo pi cuartos. La tangente negativo pi cuartos. Es negativo uno. Por este. Positivo dos. Más uno. Sería tres. Ahora aquí. Evaluamos. Sustituimos la X por negativo tres cuartos. Aquí. Y. Y. Eso nos va a dar uno. Y después. Sustituimos la X por cero. Aquí en la función. Evaluamos. Y eso nos va a dar negativo uno. Estos son los valores que nos van a dar. Bien. Ya tenemos la tabla. Pues ahora hay que hacer la gráfica. Vamos a subir esto un poco. Ok, entonces. Negativo nueve cuartos. Ok, vamos a dibujarla desde aquí Ok Vamos a dibujarla ahí y... La escala que voy a usar, acá va a ser 1 2 3 Acá negativo 1 Negativo 2 Y acá lo voy a hacer, voy a colocar 1 acá 2 3 4 Ahora puedo usar diferentes escalas de un eje respecto a otro Y acá, por acá va a ser negativo 3 Donde no puedo cambiar escala es dentro del mismo eje, ¿verdad? Entonces aquí tengo que usar la misma escala Y aquí tengo que usar la misma escala Ahora, si son iguales entre los ejes o no, eso no es problema Bien, entonces comenzamos colocando las asíntotas Es más fácil si comenzamos colocando las asíntotas Tenemos asíntotas en negativo 9 cuartos Sería 9 cuartos de 2.25 Sería negativo 2.25 Sería acá Entonces Tendríamos asíntotas Acá Un poco más abajo Después tendríamos asíntotas en 3 cuartos Asíntotas en 3 cuartos sería por acá Y asíntotas en 15 cuartos 15 cuartos es 3.75 Sería por acá Siempre colocamos primero las asíntotas Es más fácil por el momento de hacer la gráfica Bien, ahora colocamos los puntos Tengo puntos en negativo 3 medios y 3 Negativo 3 medios acá Y 3 Negativo 3 cuartos y 1 Negativo 3 cuartos acá Y 1 Y 0 y negativo 1 Entonces ahora Dibujamos la Gráfica De ahí hasta el infinito Bien, eso que tenemos aquí es la De un periodo Pero el problema no está pidiendo dos periodos Entonces lo único que hacemos No necesitamos hacer más tablas ni nada Podemos Dibujar la gráfica O el otro periodo utilizando esta de base Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Usar el hecho de que las funciones trigonométricas son periódicas Y que cada cierto valor se repite Cada cierto ángulo se repite Aquí el periodo es 3 Entonces lo único que tenemos que hacer Es Que a estos valores de X Que tenemos en estos tres puntos Sumarle 3 Si lo queremos dibujar a este lado O restarle 3 Si lo queremos dibujar a este otro lado En este caso lo voy a sumar Porque las asíntotas las tengo a este lado Entonces a este que era Negativo 3 medios El valor de X aquí Para este punto es negativo 3 medios Le voy a sumar 3 Y eso me va a quedar en positivo 3 medios Y el valor de Y Seguiría siendo el mismo que tengo para este punto Porque la función es periódica A este que es negativo 3 cuartos Le sumo 3 Le sumo 3 a negativo 3 cuartos Eso me va a quedar 9 cuartos 9 cuartos Sería aquí Y a este que El valor de X aquí es 0 Le sumo 3 Entonces me va a quedar aquí Y ahí tengo los otros Tres puntos Para Dibujar el otro periodo Y eso lo tengo que darle La forma de la Gráfica de la tangente Y ya tenemos entonces El otro periodo Aquí Y ahí Y ahí tenemos entonces La gráfica de esa función Eso es todo lo que Habría que hacer ahí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok Entonces Sigamos con otra Este problema Nos da la gráfica Y necesitamos encontrar una expresión Utilizando tangente Siempre que encontramos una expresión A partir de una gráfica Si quieren comprobarla Una vez que tengan la expresión Pueden hacer la gráfica Y la gráfica de esa expresión Que obtuvieron Debe coincidir con la gráfica del problema No solo en un punto Sino en toda Por ejemplo Yo encuentro una expresión Para este problema Que tengo acá Y quiero Dibujar La gráfica de esa expresión Que encontré La gráfica de esa nueva expresión Debe coincidir sobre esto O sea Debe quedar exactamente En todos los puntos Sobre esa gráfica Si no queda en todos los puntos Sobre esa gráfica Entonces La expresión que tengo Está mala No importa si pasó por un punto o no Debe estar encima Y bueno Eso es en general Aplica para seno Coseno Tangente Ahora en el caso de tangente Estas figuras Tienen un pequeño problema El programa donde hago Las gráficas No me dibuja Las asíntotas Entonces Si en foros En exámenes En tareas Solo aparece así Que quede claro Que siempre Vamos a tener asíntotas Y las asíntotas Siempre Las vamos a tener Entre esas curvas Entonces Repito En las En la tarea Los ejercicios De este tipo De tangente Donde tenemos la gráfica No aparecen dibujadas Las asíntotas En las tareas En el foro En el examen No aparecen dibujadas Las asíntotas En estas figuras Entonces las asíntotas Siempre van a estar Entre las dos curvas Justo Entre las dos curvas Ahí Aquí Y aquí Entonces ahí tenemos La gráfica De tangente Vamos a trabajar Igual que Cuando se hacía En seno y coseno Con un periodo Y con ese periodo Nos vamos a quedar Entonces En este caso También Hay que Declarar aquí Donde B Nos dice que En este caso B es positivo No nos dice Que A sea positivo O negativo ¿Verdad? Ahí no nos dice eso Solo nos interesa Que A Sea positivo Que B sea positivo Porque es posible Que en algunos problemas Tenga que ser negativo Pero eso va a salir A medida que lo vayamos Resolviendo Entonces Vamos a trabajar Con un periodo En este caso Voy a trabajar Con el periodo Más fácil Que sería Desde aquí Desde esta asíntota Hasta esa asíntota Hasta esa asíntota Tengo un periodo El periodo Cuando tenemos La gráfica Es fácil encontrarlo Es restar Este valor de X Donde está esa asíntota Menos este otro valor de X Donde está esa otra asíntota El periodo Siempre Debe darnos positivo Si el periodo Nos da negativo Entonces Estamos haciendo mal La operación En este caso El periodo Nos da 2P Otro Dato Que vamos a Poder sacar De la gráfica Es el punto De inflexión Podemos elegir Cualquiera Punto de inflexión Donde la curva Cambia Bueno Pero como estoy Trabajando en X Entonces voy a sacar Ese punto de inflexión Ahí Punto de inflexión Sería X en ese punto Vale 0 Y Y es negativo 3 Otro dato Que puedo sacar Es el desfase Para sacar El desfase Me voy a guiar Por el punto De inflexión Por ese Me voy a guiar La razón Es la siguiente Normalmente La gráfica De tangente La gráfica De De tangente De tangente En un periodo Voy a Dibujarle En un periodo Está entre Negativo Pi medios Y positivo Pi medios Aquí tengo Así En total Y la función La tengo De esta forma Esta es La de tangente F de X Igual A tangente De X Entonces Si esa gráfica Se mueve Horizontalmente Ya sea hacia la derecha O hacia la izquierda El punto más claro Para verlo Es este punto La de tangente De X El punto de inflexión Queda en el origen Entonces Si lo muevo Hacia la izquierda O hacia la derecha Entonces Estoy desfasando Esa gráfica Horizontalmente A la derecha O hacia la izquierda Y Siempre el desfase Lo encuentro En el eje X Porque lo estoy moviendo Hacia la derecha O hacia la izquierda Lo estoy moviendo horizontal Entonces el desfase Siempre va a ser En el eje X Igual Eso aplica Para semicoseno También Entonces Por ejemplo En este caso Si comparo La gráfica De tangente Con la gráfica Que tengo aquí Voy a ver De que El valor de X En ese punto De inflexión Es cero No se movió No se movió Entonces El desfase aquí Sería cero Si Aclaro Ese sería Mi desfase Si estoy tomando Este periodo Pero Si estoy tomando Este periodo Mi desfase Sería Dos pi O Si estoy tomando Este periodo Mi desfase Sería Negativo Dos pi Eso siempre Igual que Te decía En seno y coseno El desfase Puede variar Dependiendo del periodo Que estoy tomando Pero eso no es problema Porque como las funciones Son periódicas Entonces Eso no va A cambiar El resultado Bien Y Otra cosa Que voy a ocupar Que voy a sacar Por si lo necesito Es otro punto De la gráfica Voy a buscar Un punto Que mire fácil De reconocer Siempre voy a buscar A conveniencia Un punto Que mire fácil De saber Cuáles son Sus coordenadas Por ejemplo Diferente A las que ya tengo Por ejemplo Este Por ejemplo Este Las coordenadas Aquí son fáciles De ver Negativo Pi medios Y cinco O Por ejemplo Aquí tengo otro Positivo Pi medios Y negativo Uno Cualquier punto Con tal sea Fácil De reconocer O de ver Cuáles son Sus coordenadas Nos va a servir Diferente Al que ya tenemos Aquí Al punto de inflexión Entonces Ahí puedo elegir Cualquiera Voy a quedar Con este Voy a quedar Con este Pi medios Y negativo Uno Voy a llamar Un punto Un punto Q Pi medios Y negativo Uno Y listo Con esos datos Vamos a sacar Entonces La La expresión De esa gráfica Primero Vamos a empezar Con el periodo La fórmula Del periodo Para la Para este tipo De función Es pi Entre valor Absoluto De b Ya tengo Que el periodo En este problema Es dos pi Despejo Para el valor Absoluto De b Bueno Aquí Pi se cancela Esta B pasa A multiplicar Nos queda Que el valor Absoluto De b Es igual A un medio Y aquí Y aquí Como el valor Absoluto Tenemos dos Opciones Que b Sea positivo O medio O que b Sea negativo O medio Siempre que hay Valor Absoluto Ecosiones Con valor Absoluto Tenemos Esas opciones Siempre y cuando Este resultado Sea positivo Pero el problema Nos está diciendo Que En las instrucciones B Tiene que ser Un número Positivo Así que Nos quedamos Con esto Ya tenemos El valor De b Puntos De inflexión Recuerden que Las coordenadas De un punto De inflexión Son x Coma d Esas son Las coordenadas Entonces Aquí Tendríamos El punto De inflexión Es cero Coma negativo Tres Ya tendríamos Entonces Cuál es el valor De d D Sería Negativo Tres El dx Aquí En este punto No nos Interesa Mucho Porque Lo que Necesitamos Encontrar Son a B C Y d Ya tendríamos El valor De d Que es Negativo 3 El desfase Es negativo C Entre b En este caso El desfase Es cero Así que Tendríamos Que es negativo C Entre b Que es un medio Igual Igual a cero Y entonces Tendríamos Que c Es cero C Es cero Ya tenemos Entonces B Tenemos c Y tenemos a Perdón There Nos falta a Bien Para Sacar el valor De a Voy a utilizar Este otro punto Que tengo aquí Ese punto Que tengo ahí Es el que voy a utilizar Para sacar el valor De a El problema Me está pidiendo Una expresión De esta forma Entonces Ya tengo Cuanto vale b Ya tengo Cuanto es c Y también ya tengo Cuanto es d O sea que Si sustituyo Esos tres datos Que tengo Me queda Una expresión De esta forma Un medio De x Se vale cero Así que no lo voy a escribir Y de x Negativo tres Eso es lo que tengo Hasta ahorita Todavía me falta El valor de a Entonces les decía Que para el valor de a Voy a utilizar Ese punto Que saqué ahí No puedo utilizar Este punto El punto De inflexión Porque Si sustituyo No voy a poder Encontrar el valor De a Porque eso Va a ser cero En el punto De inflexión Esto es cero En el punto De inflexión Entonces A va a desaparecer Entonces No puedo utilizar El punto De inflexión Por eso Uso otro punto Diferente al punto De inflexión Cualquier otro punto Que utilice Me va a servir No hay ningún problema Entonces voy a sustituir En este punto Esto es x Y esto es y Entonces al sustituirlo acá Me va a quedar Negativo uno Igual a Tangente De un medio Por x Menos tres Y resuelvo Despejo para a Aquí me queda Un cuarto Tangente de un cuarto Es uno O sea que Solo me va a quedar A por Por uno Me queda a Menos tres Paso este A sumar al otro lado Y ya tengo entonces Que el valor de a Va a ser dos Y ahí tengo entonces El valor de a Ya tengo los cuatro Los cuatro parámetros A, b, c y d Entonces Ya tendría la respuesta A Que dos Tangente de b Que b es un medio De x Más c Que es cero En este caso Por el periodo que tomé Más d Que es Negativo tres Y ahí tengo entonces La expresión Que me genera Esta gráfica ¿Cómo lo compruebo? Pues Hago esta La gráfica De esta función Solo para comprobarla La puedo hacer En algún programa Hago la gráfica De esta función Y la gráfica De esto Debe ser Exactamente Igual A esto No puede estar Desplazada Ni un poquito Con respecto A la que ya tenemos Ni nada Tiene que Al hacer la gráfica Esa gráfica Debe quedarme justo Sobre esta Si no me queda así Entonces Algo tengo malo Debe ser Debe ser Tu me queda así Abro ¿Cuál ¿Cuál Debe ser